Fármaco de dependencia y narcotráfico hormiga son los delitos con mayor incidencia en Quintana Roo. De índole federal, revela la delegada de la Procuraduría General de la República en el Estado, quien mencionó que en agosto pasarán a ser de índole del fuero común. El problema de farmaco de dependencia, diríamos que es el delito que más incidencia tenemos, que tenemos más incidencia en el Estado, casi por lo regular es Cancún, como es el municipio más grande y con mayor número de habitantes, Cancún es donde mayor índice de narcomenudeo tenemos, playas, el municipio de playas, y afortunadamente en el municipio de Chetumal no es tanto, pero sí tenemos que poner atención en el norte. Y en lo que vamos del mes, acuérdense que casi las puestas a disposición de cuatro o cinco por semana, entonces es el mayor número. Agregó que la incidencia delictiva que se presenta en el Estado, principalmente en la modalidad de narcóticos, es gente foránea por lo que se refuerzan acciones con los tres órdenes de gobierno para hacerle frente. La gente que está actuando en el Estado de Quintana Roo, de venta de narcóticos en menudeos son de otros estados, no son oriundos de aquí, porque cuando se les pregunta a ellos, oiga, ¿de dónde es originario? Otros te dicen de Chiapas, de Tabasco y te dicen, pero no, son de aquí. Sí, hemos extremado el reforzamiento de los operativos también con el Procurador General de Justicia del Estado. Estamos preparándonos ambas instituciones para el cambio de estafeta de narcomenodeo, que en el mes de agosto ya se van a hacer cargo los agentes del Ministerio Público del Fuero Común, y la verdad es que estamos tratando de llevar a cabo una capacitación. A los agentes del Ministerio Público se van a hacer cargo de narcomenodeo en el Estado, y a la Policía Judicial del Estado. Recordó que en agosto del presente año el tema de narcomenodeo se atenderá en el Estado y espera que en 15 días aproximadamente culminar con la capacitación de elementos que se encargarán del tema en la Procuraduría General de Justicia, así como los policías estatales y municipales. Para Notivisión, Claudia Martín. Gracias por ver el video.